qué tal mis amigos bienvenidos sean todos ustedes vamos a ver en este vídeo que fertilizante debemos de usar en lo que es el verano y el cual te va a ayudar a dominar a tus vecinos no te vayas y bueno mis amigos como ustedes recordarán el año pasado hice un tipo de experimento para usar el hierro en el césped en tiempo de verano recuerden que en tiempo de verano no podemos fertilizar con nitrógeno ni porque por el calor extremo especialmente en este año que está haciendo muchísimo calor no podemos echar absolutamente nada de nitrógeno porque eso lo único que va a hacer va a ser a ayudar a estresar al césped se va a poner más amarillo entonces lo que tenemos que hacer es añadir solo hierro entonces el año pasado hice un vídeo sobre el hierro líquido y que no salió muy bien pero en esta ocasión les traigo otra solución y es que lo que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser un producto que contiene mucho hierro es un fertilizante de hierro granulado en la ventaja del granulado es de que es de liberación lenta entonces te va a durar un periodo mucho más largo que el líquido el líquido es muy instantáneo pero a la vez también se disipa mucho más rápido ahora algo de suma importancia miren hace unos dos o tres días está contestando una pregunta de alguien que me preguntaba de desde Connecticut de que que le ponía a su césped porque estaba secando a esa persona no recuerdo su nombre en este momento pero le mando un saludo hasta Connecticut él quería saber qué es lo que que él estaba poniendo agua y todo eso a su a su césped tratándolo de de pues de levantar pues el problema es de que el césped que tenemos aquí atrás es de clima cálido de de la mitad de eeuu que es de donde yo vivo aquí en Oklahoma hacia abajo tienen césped de clima cálido entonces en este momento en el verano es cuando se pone más bonito como ven atrás el mío pues está a todo lo que da pero los que viven de estados de de la mitad de eeuu para arriba el problema es de que tienen césped de clima fresco entonces en el verano es cuando está más apagado porque ese césped automáticamente pasando los 85 grados básicamente lo que pasa que la planta en activa un mecanismo de defensa y se empieza pues cuando vemos nosotros que se empieza a poner el césped ese de fresco se pone como como acafezado se empieza no se pone amarillo se pone como café es porque se empieza a básicamente activar ese sistema para tratar de sobrevivir en la raíz quiere sobrevivir y lo que está arriba que son las hojas es lo que se empieza a secar entonces esto pasa como todos ustedes saben los que viven en el norte a todas las personas no no importa qué tanta agua le pongas no importa que si le pones fertilizante siempre va a pasar en la mejor época para ustedes para aplicar el hierro es en primavera y otoño que es cuando está más vigoroso pero para nosotros que estamos en área de mucho calor este es el tiempo para poner el hierro y bueno pues aquí tenemos el producto se llama ironite este es un producto de la marca pennington lo podemos conseguir en las tiendas lowes aquí ahí es donde yo lo compré este tipo de fertilizantes es el que ayuda a que salga incluso del estrés del calor el césped estoy me refiero al de clima cálido porque muchas veces también el de clima cálido cuando está estresado cuando hay mucho calor tiende a ponerse un poco amarillo entonces este producto le va a ayudar a recuperar el color verde una bolsita de estas cubre hasta 5000 pies cuadrados que una yarda regular de enfrente y de atrás la cubre fácilmente vamos a ver la etiqueta de atrás para ver qué nos dice y bueno pues aquí tenemos el análisis garantizado aquí vemos que solamente tiene el 1% de nitrógeno eso es lo que ayuda para que no se estrese el césped entre más nitrógeno tenga va a promover el crecimiento y el crecimiento ahorita con tanto calor lo único que hace que se pone amarillo el césped entonces también tiene calcio el 11% azufre 33% y de hierro tiene 9.9 casi un 10 por ciento de hierro que es lo que va a hacer que a recuperar el color de nuestro jardín también podemos utilizar este otro producto que es el milorganite yo se los he recomendado mucho aunque no tiene la misma cantidad de hierro tiene sólo un 6% pero también es muy bueno para recuperar o para fertilizar nuestro césped en tiempo de verano y cuando especialmente cuando está estresado es muy difícil de encontrarlo ahorita en las tiendas en tiempo de verano porque se les acaba en primavera pero tal vez si tú lo ordenas por amazon a lo mejor si te lo pueden enviar y bueno mis amigos otras recomendaciones para este tiempo de verano si ven que se está poniendo muy amarillo el césped cortenlo un poquito más alto para que guarde un poco más la humedad y no se seque tan rápido otro sería acabo de hacer un vídeo sobre cómo regar hay que hay que regar correctamente la semana pasada hablé sobre eso en el vídeo si no lo has visto te recomiendo que lo vayas y lo veas y pues creo que es todo por este vídeo espero les haya gustado suscríbanse denle like y nos vemos en la siguiente semana hasta pronto chao